Battle Comillosaurio fue un legendario guerrero orgo del clan Roganegra que participó en la primera, segunda y tercera guerra. También sirvió como comandante del ejército combinado de la Alianza y la Horda en la segunda guerra del Mar de Dunas en Yanquirá y que posteriormente pasó a dirigir la Guardia Colcrum contra la Plaga en Raja Norte. Tras el ascenso de Silvana, Brisa Veloz como jefa de guerra de la Horda, tuvo un acercamiento con Anduin para acabar con el reinado de terror de la reina Amenpena que desembarcó con un enfrentamiento en las puertas de Ogrimald entre el ejército combinado de la Alianza y los seguidores de Barok contra Silvana. La contienda se decidió en Umagora donde Barok murió a manos de Silvana. Barok fue miembro del clan Roca Negra y que ha servido a la Horda desde que bebió la sangre de Manor junto a Grommash Hershgrim. Barok lideró los ejércitos que saquearon la ciudad de Shatrad, Ventolmenta, y nunca perdió una batalla hasta que la Horda acabó al final de la Segunda Guerra. Cuando Ogrimald Martillo Maldito tomó el control de la Horda en la Primera Guerra, eligió a Barok como su segundo al mando tras ser testigo de la efectividad de sus brutales tácticas sobre el campo de batalla. Después de que la sed de sangre demoníaca hubiera bandado a los Ordos tras el sacrificio de Grommash, Barok ayudó a decenas de veteranos a superar las atrocidades que habían cometido, salvando muchas vidas dentro de las filas de los soldados de la Horda. Barok se convirtió en un veterano orco que había luchado en la Primera, Segunda e incluso en la Tercera Guerra. Aunque la sed de sangre le había hecho asesinar a muchos inocentes, Barok rehusó ponerla como excusa como muchos otros y confesió que vivió la sangre de los demonios de manera voluntaria. Sin embargo, las acciones que Barok protagonizó bajo su estado le persiguieron hasta el día de hoy, donde a menudo confiesa que se arrepiente de sus acciones. De hecho, el cariño de los orcos por criar porcino hacía que el sonido de los cerdos cuando los llevaban al matadero les recordaba los gritos de dolor de los niños de Rainei. Tanto Barok como otros veteranos cuya memoria había quedado traumatizada. El propio Barok se negó a comer cerdos desde ese entonces. Barok nunca había rehuido entrar en el combate cuando se presentaba una guerra o tenía que defender a su gente. Sin embargo, nunca le ha gustado ser el que comience la trifulca y si está en su mano evitaría que ésta comience, ya que sea mediante palabras o acciones. Barok ha pedido varias desgrasas familiares. Su hermano Broxigal viajó al pasado a la época de la Guerra de los Ancestros y tuvo una muerte honorable contra la Legión al Diente. La compañera de Barok, o sea su esposa, también murió cuando se abrió por primera vez el portal oscuro y está enterrada en Nagran. Su hijo Dranosch vivió y creció en Nagran hasta la guerra contra el rey Lish, en la que fue asesinado por el rey El Sanime en la batalla de Andratar. En los inicios de la historia de Wallowagra tuvimos un breve vistazo a Barok, donde estuvo localizado durante mucho tiempo en el Valle de la Fuerza en Ogrimar, donde ejercía como consejero de Sral. Fue uno de los que anunció la muerte de Nefarian cuando su cabeza fue cortada. Más adelante, cuando empezó el estallido de la apertura de las puertas de Ankhirat, Barok viajó a la primera línea de las tropas de la Horda en Siritus, donde actuó como comandante supremo del poder de Kalindor, lo que fue un ejército combinado de la Horda y la Alianza contra los Silitus y sus maestros Kirak, donde derrotaron a Sistum en el templo de Ankhirat. Años más tarde de los eventos narrados anteriormente, Arthas se convierte en el rey Lish, donde sucumbió a Azeroth en un constante terror y oscuridad. A raíz de esto, la Horda y la Alianza decidieron juntar fuerzas para combatir al rey Exánime. Desde el lado de la Horda, Barok comandó la expedición de la Horda en Raja Norte, cuando ésta se desplazó a luchar contra el rey Lish, situado en el bastión Grito de Guerra como consejero de Garrosh. Lideró la guardia Porcron. Durante la batalla de Ankhirat, la principal puerta de acceso a Corona de Hielo, su hijo Dranosh cayó ante Arthas, poco antes de la traición del gran apotecario Putris. Los jugadores le llevaron a su padre la armadura destrozada, y la furia de la Horda desembocó en la batalla por entrañas. Donde Barok se lamentó ancestral de que la paz entre la Ánsia y la Horda se hubiese roto. Sin embargo, el destino de su hijo no había acabado en Arthas. Tras ser resucitado por Arthas y convertido en el Libramonte con Milosaurio, formó parte de la última defensa de la Ciudadela de Corona de Hielo, en donde se desplazó al veredicto Xineron y la guardia Cochrane. Barok incluido. Allí Barok comandó el martillo de Ogryn durante la batalla naval en la mazmorra de la Ciudadela Corona de Hielo. Una vez que su hijo es derrotado, Barok reclama su cuerpo y le promete un entierro digno de un orco, junto a su madre, que ya le hacía en la zona de Nagran, junto a todos sus antepasados. Desde entonces, Barok ha permanecido en lo que sería el bastión Grito de Guerra, donde se convirtió en el líder de la ofensiva Grito de Guerra. Siguiendo esta línea de explorar, Garro Grito Infernal se había convertido en jefe de la orca, pero fue reinado de muchas babayas y saqueos, donde los principales líderes de la orca no estaban de acuerdo. Garros comenzó en ofensiva contra el recién descubierto continente de los barrios, para obtener un poder antiguo donde los líderes de la orca tenían que poner vecino a esta locura de Garros, incluido el gran Barok. Él participa en el asedio primal a Ilonda Wolging a derrotar a Garros, la desventarse a sus cocrón, ahora dirigidos por el general Naskin, logró que dejaran entrar en la capital de la orca un grupo de emisarios con la intención de llegar hasta Garros. Sin embargo, el gran Barok había ido durante el camino, insistiendo en que Strath y los demás continuó a ser movidos. Cuando finalmente se reunió con los héroes de la orca, Grito Infernal se interesó por lo que le había sucedido al general Naskin y le metió su pepia, porque fueron con ellas, tenían muchas batallas juntos, pero decidió seguir a Garros, alabando el gran lino y el pepia que había sido el general Naskin. Tiempo después, gracias a sus méritos y su valentía, Baros se convirtió el comandante de las defensas de nada más y nada menos que la misma capital de la orca, Ogrimar. Tras la batalla por la costa bruta, Baros cerró las puertas del fuerte Gromash, excepto para unos pocos elegidos, permitiendo la entrada a los aventureros para observar a un morimundo Bolgin, herido después de la batalla por la costa bruta. Tras la muerte de Bolgin, Baros estuvo presente en la ceremonia del funeral de jefe de guerra, en el bloqueo Dranoshar. Cuando Silvana Frisa Veloz tomó el mando de jefa de guerra, Baros se mantuvo en el fuerte Gromash, gobernando a Ogrimar como líder de los orcos. Baros también lideró personalmente lo que fue la defensa de los Bardíos Norte cuando es la invasión de la legión, luego, después del funeral de Bolgin. Un tiempo después, comenzó en hacerlo lo que se pudiera llamar una especie de fiebre del loro, pero en este caso, una fiebre de la cerita, donde la Alianza y la Oda estaban luchando por conquistar los yacimientos de ceritas recién descubiertos. Baros fue uno de los generales de la Oda, bajo el mando de la jefa de guerras irvanas, que defendía la ciudad capital del asedio de la Alianza. Cuando Silvana comenzó a reunir a la Oda para hacer retroceder a la Alianza, Baros tomó un estaldante de la Oda y lideró la carga. El líder de los orcos logró asestar un golpe al líder de la Alianza, Anduin, derribando a Joven Rey, pero fue rechazado por Jean Gringris. Después de esto, Silvana y con Mewsaur los separaron sorprendidos mientras Anduin invocaba una enorme cúpula de luz para sanar y reunir a sus valientes hombres, antes de enfrentarse una vez más con la Alianza. Baros siempre ha sido un defensor de la Oda basada en el honor y la unión entre las razas que la componen. Silvana, por otro lado, adoptó una postura cada vez más agresiva y cruel, que incluía tácticas cuestionables como la quema de Teddrasil y el uso de armas de destrucción masiva en la batalla por los Daeron. Esto contradecía completamente la visión de Baros sobre lo que debería representar la Oda. La visión de Silvana sobre la no muerte y la expansión de su ejército de Renegados chocaba con los valores de Baros. Él se preocupaba por la preservación de la vida y el respeto por la muerte, mientras que Silvana parecía dispuesta a cualquier cosa para lograr sus objetivos, incluso si eso significaba sacrificar a su propia gente. Baros tenía un profundo respeto por el legado de su amigo, el difunto rey Terenas Menetris II. La traición de Silvana a los Renegados y su liderazgo sobre ellos lo afectó profundamente. La traición de Silvana a la Oda y su búsqueda personal de poder parecían incompatibles con el honor y la lealtad que Baros consideraba esenciales para la Oda. Finalmente, la relación de Baros con Silvana estaba marcada por la desconfianza, ya que él estaba consciente de sus maquinaciones y planes secretos. Esto lo llevó a cuestionar la dirección que ella estaba tomando y darse cuenta de que sus objetivos personales y los de la Oda estaban dirigiendo de manera peligrosa. Baros se opuso totalmente a Silvana en los eventos de Battle for Azer debido a sus diferencias fundamentales en cuanto a valores, ética y visión para la Oda. Mientras Baros buscaba una Oda basada en el honor y la lealtad, Silvana estaba dispuesta a cualquier cosa para lograr sus objetivos personales, lo que llevó a una fractura en las filas de la Oda y el desencadenamiento de eventos catastróficos en el mundo de Azeroth. A raíz de todos los eventos narrados anteriormente, esto dio paso a lo que sería la batalla por el Otero. Era un día como otro cualquiera en el Otero, donde el sol brillaba intensamente sobre la ciudad, cuando las fuerzas de la Alianza y la Oda se alineaban frente a las murallas de la ciudad. La tensión en el aire era palpable y Baros con Milosaurio con su armadura ancestral y su icónica Asher se erguía con determinación en medio de las filas de la Oda. Sabía que esta batalla sería una de las más feroces y cruciales que jamás había enfrentado. Silvana Brisa Veloz, la líder de la Oda, había trazado un plan audaz para retomar el Otero de manos de la Alianza. Las fuerzas de ambas facciones chocaban un enfrentamiento monumental. Baros, con su experiencia y liderazgo, se había convertido en uno de los pilares de la Oda en este conflicto. A medida que avanzaba la batalla, el caos se apoderaba del campo de batalla. Las explosiones resonaban en el aire y el estruendo de la lucha era ensurdecedor. Baros luchaba con ferocidad defendiendo a sus camaradas y infiltrándose a soldados de la Alianza con honor y valentía. Sin embargo, a medida que avanzaba la batalla, la situación se volvía cada vez más desesperada. Fue en medio del furor de la batalla que Baros se vio rodeado por un grupo de soldados de la Alianza buscando una muerte honorable. A pesar de su tenaz resistencia, la superioridad numérica de sus enemigos finalmente lo superó y quedó abrumado por el agotamiento y las heridas. Rodeado por filas de soldados de la Alianza, Baros finalmente no le quedó de otra que rendirse, sabiendo que su captura era inevitable y así, más lejos cada vez se encontraba su muerte honorable. Los soldados de la Alianza lo esposaron y lo escoltaron hacia el interior del Orderón, donde quedó prisionero en una de las cerdas de la ciudad que alguna vez fue su hogar. A pesar de ser cautivado, Baros con Miosauro no perdió su dignidad ni su determinación. Sabía que la batalla no había terminado y que la lucha por la Horda y por Azeroth continuaría. La caída en prisión de Baros con Miosauro fue un momento bastante emotivo en la historia de Warcraft, ya que le representó la intensidad y la tragedia de la batalla del Orderón, así como la lealtad y la perseverancia de un personaje legendario en medio del conflicto. Su destino en manos de la Alianza mancó un giro crucial en la trama de esa expansión y dejó a los jugadores ansiosos por lo que vendría a continuación en hacer, ya que tuvo un gran diálogo con Anduin y Baros retomó sus ideas sobre lo que sería la Horda y contra Silvanas. Luego del diálogo mostrado anteriormente en las cerdas, Baros, Anduin, Thrall y los demás miembros de la verdadera Horda unen fuerzas para lo que sería recuperar el Ogrimar, donde se lucha una terrible batalla en la cual el gran Baro decide sacrificarse y morir honorablemente, como siempre ansiado, como un gran guerrero.